Con la ex modelo de Playboy Se apeneja Papi, papi, papi Y la necesidad de estar más rica todavía 11 personas más bellas del mundo Mira papi, que bo... Mira esa carita lila, parece un gatito ¡Aaah! Personas que se hicieron cirugías plásticas extremas Soy Ronald Molano, director de Investigaciones y Más ¡Aaah! ¡Ay, concha, asumar! ¡Uy, te juro que voy a tener pesad... ¡Asumar, hermano, eh! ...el mentón, número 11 ¡Hala, pu... ¡Como! ¡Aaah! Con las mejores platas Diez famosos feos que prueban que el dinero mata carita ¡Ushu, madre de un! A ver este Este, este, este Esto sí me da curiosidad Minijo Y Genevieve Gallen Seguramente recuerdas al personaje del Minijo De la saga de películas de... ¡Uy, mi... ¿Qué hace mi chala ahí, causa? ¿Qué hace mi chala ahí, concha asumar? A ver la puta que le han tomado foto Y le han puesto ahí efectos especiales ¡Ajajajaja! Austin Powers, ¿cierto? ¡Pues el actor Ben Troyer, quien actualmente tiene 48... A su madre, papi, que mi chala cobrado vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, concha asura! ¿Vamos a seguir, ya? Y mide apenas 81 centímetros En el 2004 estuvo casado Con la ex modelo de Playboy Se apeneja pepapi ¿Por qué me haces esto papi? Mira pepapi El copyright Le voy a poner velocidad Uy, ¿me pondrán? Entonces le pongo 1.20 1.50 Acá Mr. Blink Con la top Miren chicos, acá tiene su flaca Que es de Playboy Mira pepapi ¿Tú qué crees? ¿Que a esta flaquita le gusta su chisito de este brother? No le gusta pepapi No le gusta su chisito A menos que este se meta de cabeza Es que la flaquita Ha visto que tiene sus fichas Pepapi Increíblemente su matrimonio solo duró un mes Y fue él quien le pidió el divorcio Porque sospechaba que solo lo quería por su fortuna Derivada de su mítico personaje Sin embargo Uy, pero que rico Ni tanto papi Esta flaca se parece más o menos a la de Se acuerdan gente de esa película ¿Cómo se llama? De la morsa Puta que la firme Mira pues Ni capepapi Y ya necesita más rica todavía A ver No pepapi Oye que bonita esta flaca la firme Pero saben que siento de las flaquitas que son rubias De que serán bonitas Son rubias Que rico ¿no? Pero no sé Siento que son muy flaquitas De 44 Y aunque se divorciaron en 2012 Hasta la Uy, pero mira pepapi Este brother A la firme ¿Acaso es feo? Sí, güey Mira Se viste bien Tiene su pelada Encima Está bien, güey Fechas siguen llevando a una relación muy cercana Debido a sus cuatro hijos Uy Machu Encima sus hijos hermosos Mira pepazas Se parece a mi causa El hijo de Will Smith A la firme Pe mira Y declaró en una entrevista Que si él llevaba unos pantalones de ciclista El día que lo conoció Vea a Marco Yari ¿Acaso este brother es feo? Concha su madre Es que gente Me van a poner copyright Me van a poner copyright De 39 años Oye, ¿Acaso este brother es feo? ¿Cómo le van a poner acá, papi? Fue probablemente el hombre más envidiado del mundo Ya que no solo estuvo casado con la supermodelo Ah, su mira, papi, papi Hermosa, flaca, papi Pero a la firme Nata Libertes está más ricolina Solo que esta flaca tiene sus ojos bonitos, ¿no? Ángel de Victoria's Secret Adriana Lima de 36 Uy, la de Victoria's Secret Uy, no 6 años Sino que según el periódico Excelsior La misma Adriana confesó Antes de casarse Que llegaría virgen al matrimonio Lamentablemente su matrimonio Solo duró 5 años Y ahora cada quien sigue su camino Número 7 Jay-Z y Beyoncé Este par de esposos Son referencia de un matrimonio sólido En el medio artístico Claro, como todos han tenido Sus problemas y discusiones Pero de que hay amor verdadero Lo hay El rapero de 47 años Y la can... Oye, ¿Acaso este brother es feo, mano? No se parece a ese actor Que sale en las películas Al lado de Will Smith No me acuerdo su nombre Tante de 36 Lleva... Uy, ¿Pero Beyoncé? A la firme No me parece simpática, Beyoncé ¿Quién será? Casados desde el 2008 E indiscutiblemente Tienen tal... Uy, se parece... Es una fusión de Shakira y Oprah Pero... No, no... No me parece tan simpática Muchos millones de dólares O este... Este video es feo A ver... 12 personas más bellas del mundo Hola, amigos ¿Te ha sucedido que de repente Notas a una persona Entre la multitud Y te detienes a admirarla? No es necesario Que la belleza encaje En las normas generales Es asombrosa Es cautivadora Atrapa la atención A veces basta Con una mirada fugaz Los protagonistas De nuestro video de hoy Tienen esa belleza especial Hoy vamos a conocer mejor A estas personas Cuyo aspecto no es común Pero al mismo tiempo Es increíblemente atractivo Oye, mira Tan guapo, papi Así yo era de chivolo, gente Así, mira Yo era como él Solo que Mis ojos No sé qué pasó Se broncearon mis ojos Es increíblemente atractivo Hecaterina Mironenco Chucha Hecaterina Mironenco Papi ¿Tú qué dices? Uy, casi me sacó A la firme Esta flaquita Se ve bien bonita Porque tiene su carita Así chiquitita Y tiene mis cejas Pero Así que yo Está en el top También No siempre las personas Con una apariencia Extraordinaria y memorable Encuentran su lugar En la industria del modelaje La moscovita Uy, mira Ha superado los 450 mil Y no es el límite No es el límite Y no es el límite Y no es el límite Coral misma Coral misma es como un pequeño sol Listo para iluminar a todos Los que están cerca Pues, acá se parece a la de Alicia del Paris de las maravillas Su estilo de vida es optimista Porque la vida es demasiado corta Para estar triste En las colas de los castings Ve documentales No se imagina su vida Sin té con leche Y con dos cucharadas de azúcar Y le Mi primera impresión Cuando vi Tengo pecas en la charla Esto sí me voy a quedar traumado Hoy Buenísimo Trae personas que se hicieron Cirugías plásticas extremas Soy Ronald Molano Director de investigación De Buenísimo Aquí veremos a 10 adictos A los procedimientos quirúrgicos Que gastaron miles de dólares Para obtener el look Que ellos consideran Hoy casi me cago de miedo Perfecto Sabías que el Ken humano ¡Hala a mí! Coño ¿Quién paga para tener cara de león? A la firma Ahora es la Barbie humana O que una joven iraní Tiene la apariencia De una versión zombie De Angelina Jolie Ahora prepárate a ver 12 personas que se hicieron Cirugías plásticas extremas ¡Aaah! ¡Concha Azumar! Güey, te juro que voy a tener pesad... ¡Azumar, hermano, güey! Número 12 Rodrigo Alves Güey, no sea malo, papi ¿Quién es este, papi? La Beba Esta es la Beba, güey La Beba Rubio Su deseo de tener La apariencia de un Ken perfecto Y brasileño... ¿Qué? ¿Esto es un Ken? Con... Puta... Puta... What... Esto es un Ken, mi Ken Papi, si esto es un Ken, puta Yo soy Brad Pitt Rodrigo Alves Gastó más de medio millón De dólares en una liposu... ¡Hala, mierda! Medio millón de dólares, papi Papi, puta Mejor, puta Cómprate un Ferrari Con cien más flacas, hombre Se ha inyectado gel de relleno En los hombros Víceps y tríceps Se ha hecho implante... ¡Hala! Uy, puta Hermano, pareciera, hermano Que lo agarró a cachetapingazos Así por dos mil Y ha quedado así ¡Ah, su madre! Está grave esta vaina, ¿no? Pero obviamente Cada quien hace lo que quiere Con su cuerpo, ¿no? Pero no se parece a Ken Para nada, men Se removió cuatro costillas Se hizo varios estiramientos faciales Uy, chucha Casi parece un romano Uy, no seas mal, hermano Puta Este brother, hermano No sé No puede estornudar, hermano El hombre está así Y si estornudas Puta, hermanos Cuando se asusta Sigue así su cara Se asusta Puta Puta Vea la llorona Y su cara sigue así El güero no puede ponerse triste O enojado Está así Uy, qué, uy Pucha Madre, pago Rodrigo o Ken Ha dicho que por dentro Siempre se ha sentido como Barbie Ahora se hace llamar Roddy Desea ser llamado Por el pronombre ella Y también se ha sometido A inyecciones de hormonas Para obtener una apariencia femenina Usando extensiones de cabello Pestañas Y un sostén con copa D El año que viene Roddy completará su transición Con una cirugía De reajuste de género Donde finalmente Será convertido en mujer Pero antes de su transición Completa hacia su nueva apariencia Se colocó Ala, no seas malo, mano La firme La, la, este ¿Cómo se llama? Se parece a la tigresa Y la oriente, ¿o? Plantes de silicona en los senos Y se hizo una cirugía De feminización facial En la que le remodelaron la frente Se hizo un levantamiento de ojos Aumentó sus labios Le quitaron la manzana de Adán Y le modificaron el mentón Número 11 A la pu... Uy A su... A su... Mar, hermano Uf... Uy, esto sí Te juro, papi, que casi me cago, men Te lo juro, men Puta, me vas... Me vas a soñar, men Me vas a soñar, hermano Me vas a soñar, men Zahar tiene 22 años Uy Y se rumorea que se ha sometido más de... Uy, hermano Amiga, eras bonita Eras hermosa Dios santo Cuenta procedimientos cosméticos No se sabe exactamente Cuántas cirugías ha tenido Zahar Pero en una entrevista de 2017 Admitió que se había realizado Una operación de nariz Se aplicó Botox Y se hizo una liposucción La aventura quirúrgica De esta chica iraní Se hizo mucho más notoria Cuando la gente comenzó a especular Que se había hecho Todos estos procedimientos quirúrgicos Para tratar de parecerse Angelina Jolie Pero el resultado... Oh Papi Papi, esto es real Papi Uy Se parece, hermano A... A Nabel, hermano Se parece a la desgraciada Nabel Resultado es algo Que se parece a una versión zombie De la estrella de Doom Rider Mientras que otros han comentado Que tiene la apariencia Del cadáver de la novia Antes de pasar al quirófano Zahar... Uy, era... Era bonita esta flaca ¿Por qué te has hecho eso? Era una chica de aspecto normal Tenía ojos y cabello castaño Pero... Qué bonita la flaquita, mano Ahora usa lentes de... ¡Cunchazo! Y parece haberse aplicado Rellenos labiales Algunas personas no están convencidas De que la estrella de las redes sociales Haya llevado las cirugías A tales extremos Ya que su nariz Y sus pómulos Parecen estar en diferentes lugares Dependiendo de la foto que veas Mientras que sus labios Parecen tener diferentes tamaños Esto sugiere que su apariencia No solo es producto de cirugías Sino que ha sido creada Con la ayuda de prótesis Y un maquillaje inteligente Aunque también podría ser Una combinación... Oye, papi Qué feo, men ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, papi? Puta que si hago un cagae de Richard ¿Qué cagae de...? Puta Me da un paro cardíaco Si estás disfrutando del video Dale like Si ha cambiado completamente su aspecto Realizándose sin cornoplastia ¿Ya estás jugando Tunder? Conchasumere, conchasumere, conchasumere Papi, no estás jugando Tunder Ay, qué miedo Esa flaca Oye, la segunda flaca Puta que se me ha hecho cagar Mi miedo, mano Me estás palpitando el corazón Correle, gordo 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 Oh, la mierda de cara, mierda ¿Cuándo fue usted en el...? ¡Por los...! ¿De dónde vienes, Joshua? De la tienda. ¿Qué te mandaron a comprar? Ya no me acuerdo. ¿Qué le mandaste a comprar? 20 pesos de queso. ¿Y qué trajiste? Una coca. ¿Y si te completaste o te faltó dinero? Para las... Es que me quería comprar unas papitas. ¡Ja, ja, ja!